Triste estoy, ya que te has ido Solo quedan los recuerdos de tu dulce amor Traigo en mi cuerpo y mi alma un sentimiento de dolor Triste fue, el adiós que me diste Sin ningún motivo, sin tener razón Dejaste mal herido mi corazón Música Triste fue, el adiós que me diste Sin ningún motivo, sin tener razón Dejaste mal herido mi corazón Dejaste mal herido mi corazón Música 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 Música